¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias, filtraciones de nuestra franquicia favorita Parece ser que tenemos la confirmación del evento de Mew contra Mewtwo con todos los detalles, todo lo que vamos a poder conseguir O sea, se ha filtrado todo y Q también ha hablado cositas que bueno, pueden ser interesantes Así que sin más, vamos a darle caña Pues venga chicos, empezamos como siempre con las noticias, tenemos que The Pokémon Company International Ha sacado un foro de temática Pokémon y se les ha ido de las manos, la verdad No hay moderadores, no hay nada y bueno, pues la cosa ha explotado y hay un montón de temas absurdos y ridículos Que obviamente esto es lo que ocurre cuando sacas un foro sin moderadores, ¿no? Que te hablan pues de cosas como esta, como esta, que te encuentras de repente gente reivindicando que Wolfie usa hacks Bueno, esto no lo veis muy bien, pero bueno, lo pone ahí ¿Cuál Pokémon? Bueno, lo estáis leyendo, ¿vale chicos? O sea, aquí la gente habla de... ¿Qué Pokémon sería el mejor conduciendo un Hyundai 25L? O sea, esto es espectacular, de verdad, esto es maravilloso Por suerte chicos, obviamente Pokémon se ha puesto manos a la obra Y si entramos ahora en el foro, no vamos a encontrar ese tipo de temas Ahora no estáis viendo nada, ahí está Como veis, hay algunos que se han quedado, como ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Pero en general ya son temas bastante sencillos y para toda la familia, ¿vale? Que es como tenía que haber sido desde el minuto uno Pero bueno, dejémoslo ahí como una anécdota graciosa Seguimos chicos con los Dataminers que han sacado ya toda la información De este nuevo evento de Mewtwo que se viene y que tiene pinta de estar guapísimo Como veis en este vídeo chicos, una raid de Mewtwo 7 estrellas Nuestro amigo Anubis, Shibuna Switch, ha fakeado dentro del juego esta raid Básicamente la ha creado él sustituyendo un Chestnut por un Mewtwo Y lo que ha ocurrido es lo siguiente Como veis, entra en esta raid, creo que es de tipo roca, exacto Me parece que sí Y este Mewtwo lo enfrenta utilizando un Mew Como no podía ser de otra forma, Shiny Y en cuanto entra el combate, salta el mensaje de que se va a enfrentar a un formidable oponente Y se le suben las estadísticas Como veis, según dice aquí, Mew obtiene un 50% más de vida Y un 20% de boosteo en todas sus stats Esto es una locura y obviamente es para motivarte a que utilices a Mew para derrotar a Mewtwo Eso sí, ya te digo yo que este Mewtwo no va a ir sin prepararse contra un Mew O sea, va a llevar bola a sombra, va a llevar cositas que te van a hacer difícil, supongo, pasarte la raid Imagino Y diréis, ¿pasarte la raid con Mew tendrá algún tipo de beneficio? Pues sí, y ahora lo veréis Vamos a ver todo lo que nos cuenta porque es bastante interesante Fijaos, aquí te enseña un poco la comparación de stats antes y después No sé si lo vais a poder ver bien Pero bueno, estos supongo que son los stats normales Con 328 de ataque especial 236, etc, etc Y aquí entiendo que tienes los del combate Que no se ve nada Ok Perfecto Ah, vale, sí, ya entiendo Básicamente nos pone aquí las estadísticas aumentadas Para que veamos la diferencia entre las normales y las que estaban en combate Y esta imagen simplemente es para que veamos que el busteo no es temporal Ya sabéis que los típicos bosses de raids lo que hacen es limpiarte todo lo que te hayas busteado Y no, en este caso no puedes No es como si te hubieras tirado un danza espada o un calmain Eso no, no está reflejado en las estadísticas Por tanto, lo vas a mantener incluso aunque te elimine el Pokémon Lo cual es God, la verdad Luego también nos dice que ha intentado modificar al Mewtwo salvaje en raids más pequeñas De 6, 5, 4 estrellas, etc Pero esto ya deja de ocurrir Así que se confirma al 100% que este efecto solo está programado para raids de 7 estrellas De Mewtwo Así que, blanco y en botella El próximo evento de 3 incursiones de 7 estrellas va a ser Mewtwo Al 100%, ¿vale? Ya sabéis que se viene, pues bueno, los muchos eventos Tanto Pokémon Unite, etcétera, etcétera Porque es el aniversario de la película de Pokémon de Mew contra Mewtwo Así que esto tiene todo el sentido del mundo Pero ojo, porque hay más, ¿vale? Nuestro amigo Anubis no se dio cuenta de primeras Pero se ha dado cuenta ahora Después de vencer a Mewtwo con Mew En esta 3 incursión de 7 estrellas Su Mew obtuvo la marca de imbatibilidad El emblema de imbatibilidad que ya dijimos Que habían cambiado el nombre Que habían cambiado la descripción Es porque ahora se puede obtener de esta manera Y, ojo, solo con Mew Si lo intentas con otro Pokémon No funciona Aquí abajo nos dice básicamente que Bueno, que oye, que esto es una simulación, ¿vale? Que lo ha hecho él cambiando un chestnut, etcétera, etcétera Nos lo explica Y nos dice que ha probado con un Espatra Y el Espatra no obtuvo la marca, el emblema de imbatibilidad Entonces, es un evento muy exclusivo Donde el único Pokémon que va a obtener ese emblema es Mew Y donde Mew es el único Pokémon que se bustea de esa manera Así que es básicamente un evento para Mew y para Mewtwo ¿Cuál es mi apuesta? Mi apuesta es que no vas a poder capturar a este Mewtwo Yo creo que no Por la sencilla razón de que creo que el premio que te vas a llevar Es el emblema El emblema y supongo que, bueno Todas las recompensas que te pueda dropear el Mewtwo, ¿vale? Pero no creo que se pueda capturar Tengo mis dudas Si creéis que se puede Podéis dejármelo en los comentarios Pero yo apostaría a que no Conociendo a Game Freak Y lo poco que le gusta Soltarte la mano Yo diría que no, la verdad Además, nuestro amigo Matt Que ya le conocéis a Matt de toda la vida del señor Nos dice que todos los Mews que participan en esa raid Se van a llevar el busteo Si os fijáis aquí, todos los Mews que están en combate Se llevan ese busteo en ataque Defensa Todos los stats A la vez Por tanto, si lo haces con colegas Lo hacéis todos con un Mew Vais a ir volando en esta raid Y os la vais a poder pasar prácticamente sin problemas Y bueno, por aquí tenéis a nuestro amigo Q Confirmando, obviamente, cómo se podía obtener esta marca de imbatibilidad Ya lo analizamos en el vídeo anterior Le da un besito a nuestro amigo Matt Con, básicamente, la corona Y ha empezado a tuitear sobre los R-Fakes Chicos, parece ser Que, bueno, a Q le apetece hablar un poquito sobre esto No sé si esto puede tener que ver con la propia raid de Mewtwo Y podamos ver un Mewtwo diferente Un Mewtwo R-Fake Sería muy raro Porque no creo que existan R-Fakes de estos de Pokémon legendarios Ya sabéis lo que son los R-Fakes, ¿no? Los Pokémon que se parecen a otros Pero que no son la misma especie Creo que no hay ningún tipo de duda en esto Por si acaso lo recuerdo Y nos pregunta ¿Te gustan los R-Fakes? ¿Te parecen perezosos o creativos? Pues es una buena pregunta, la verdad ¿Vosotros qué opináis? Dejadme en los comentarios qué opináis ante esto A mí, en parte, me parecen perezosos Me parece una forma de reciclar Pokémon Es verdad que nunca me gustaron tampoco las formas Alola Nunca me han gustado las formas Hisui Y tampoco los R-Fakes estos Tampoco me convencen del todo A ver, dentro de lo que cabe tiene sentido En la propia lógica Pokémon El hecho de que existan Pokémon Pues que, no sé, que se hayan evolucionado de manera diferente Pero... A mí nunca me han convencido Prefiero nuevas formas de los Pokémon Digamos, evoluciones como eran las Megas O cosas así O prefiero Pokémon nuevos Sinceramente, es un poco preferencia personal No lo sé A lo mejor es porque soy de la vieja escuela Yo qué sé Y hasta aquí el vídeo, chicos Espero que os haya gustado Como siempre intentaré traeros Todas las noticias que vayan saliendo estos días Y chicos, reventad el botón de like Y suscribiros, que es gratis Apretad ese botón como si no vieron mañana Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!